Era una noche oscura. Habíamos salido a caminar. De pronto, una luz blanca y brillante apareció en las vías del tren. Se acercó más y más hasta que alcanzó el bosque y se desvaneció repentinamente. La historia relatada por cientos de testigos suena bastante normal, hasta que te enteras de que esas vías llevan mucho tiempo abandonadas y deterioradas. El último tren que podría haber explicado la luz partió al otro mundo hace muchos años. El misterioso tren fantasma se convirtió en la atracción de San Luis, una pequeña aldea en la provincia canadiense de Saskatchewan. Allí viven unas 400 personas y muchos la visitan para ver la luz de San Luis. Apareció en libros, internet y programas de televisión como Misterio sin Resolver. Durante décadas nadie logró explicar qué era realmente. Algunas personas habían visto una luz blanca, otras decían que en realidad era roja. Una leyenda urbana aseguraba que la luz roja venía de una linterna que llevaba el maquinista del tren fantasma, quien había perdido la vida una noche mientras revisaba las vías. Los científicos intentaron refutar las teorías que involucraban fantasmas, pero no tuvieron éxito. Finalmente, dos estudiantes de secundaria del norte de Saskatchewan decidieron entrar en escena. Fueron testigos del tren fantasma por primera vez en un viaje a San Luis. Una de las chicas supuso que debía provenir de los faros de un auto, pero necesitaba evidencia para demostrarlo. Junto a su amiga decidió hallar una respuesta y hacer un informe para la Feria de Ciencias. Realizaron varios viajes de campo a San Luis para investigar. Las jóvenes cazafantasmas usaron un mapa detallado, una brújula y un sistema de GPS, algo bastante inusual en el 2001. Dieron con el lugar donde la luz fantasma era apreciada con más claridad. Después dibujaron una línea recta sobre el mapa hacia el punto de donde provenía la luz y marcaron todos los caminos que pasaban junto a la línea o sobre ella. El padre de una de las chicas decidió ayudarlas, estacionó su auto en varios lugares cerca de la línea e hizo parpadear las luces. Ellas no alcanzaban a verlo, ya que todos los sitios parecían demasiado bajos. Por fin hallaron un segmento de carretera en la cima de una colina. El padre pasó 20 minutos encendiendo y apagando las luces desde allí. Cada vez que se encendían, las estudiantes veían el tren fantasma. Cuando dio vuelta el auto, también vieron la misteriosa luz roja. El lugar estaba bastante lejos de las vías, así que era posible verlo gracias a la difracción. La luz pasaba por una pequeña apertura, tal vez unos árboles, y se hacía más grande. Por su proyecto, estas chicas ingeniosas recibieron medallas doradas en la feria de ciencias. Diez años más tarde, una historia similar tuvo lugar en Anson, Texas. Todas las noches, los residentes veían una luz misteriosa en un punto de la carretera. La llamaron la luz de Anson y creían que se trataba de una madre con una linterna que buscaba a su hijo. Él había desaparecido tiempo atrás en una tormenta de nieve. Su mamá fue a buscarlo y nunca regresó. Un grupo de estudiantes desconfiaba de esta historia fantástica y decidió hallar la fuente de luz con sus iPhone. Siguieron Google Maps por el camino de tierra hasta la carretera que parecía ser la fuente de la luz. A medio camino de su destino, se hizo evidente que la luz provenía de los autos y no de una madre con una linterna. Es fácil ser un cazafantasmas con tus amigos al aire libre. ¿Pero qué pasaría si hubiera un fantasma en tu propio hogar? Eso es lo que le sucedió a una familia que se mudó a una casa vieja en 1921. Era enorme. Las luces funcionaban a base de gas, no tenía electricidad y contaba con muchos pasillos. Una clásica casa de película embrujada. Una mañana, la mujer que quedó en los registros bajo el nombre de Señora H, oyó pasos en el piso de arriba, mientras estaba sola en la sala. Subió a toda velocidad y halló un cuarto vacío. Revisó cada habitación y también subió al piso siguiente. No había nadie. Después comenzó a escuchar ruidos extraños por las noches ya en la cama. Era como si alguien moviera los muebles y la vajilla mientras interrumpía el silencio con suspiros. Lo que sea que estuviera acechando a la familia se estaba volviendo más y más intenso. Lo seguía por los pasillos. Era como si estuviera a punto de acercárseles y establecer contacto. En una ocasión, uno de los hijos de la Señora H entró corriendo al cuarto de su madre y le preguntó por qué lo llamaba. Ella dijo que no lo había llamado, que tal vez había sido el viento, pero el niño estaba seguro de haber oído una voz. Las plantas no vivían mucho tiempo en esa casa. Por fin, lo más aterrador sucedió. Una noche, la Señora H se despertó y vio con claridad a un hombre y a una mujer en su habitación. Tenía que ponerle fin a todo esto, así que le pidió ayuda a su cuñado. Tras haber investigado, él sugirió que tal vez había una fuga de monóxido de carbono. Ese gas incoloro, inodoro e insípido ya había provocado visiones similares a otras personas. Después de revisar mejor, descubrieron que el gas salía de la caldera y entraba a la habitación, en lugar de atravesar la chimenea. Esto traía dolores de cabeza, alucinaciones, mareos y otros síntomas desagradables a la familia. Algunos fantasmas dejan huellas digitales, o eso asegura la leyenda de San Antonio. El relato cuenta que en 1938 un autobús escolar atravesaba una tormenta de nieve severa cuando quedó atascado en las vías del tren. Los maquinistas lo vieron e hicieron todo lo posible para detenerse, pero no lograron evitar el choque. No hubo sobrevivientes dentro del autobús. Desde entonces, sus fantasmas protegen a los demás y evitan que sufran el mismo destino. Cientos de personas han visitado ese punto para jugar con el destino. Dejan sus autos sobre las supuestas vías embrujadas y esperan a que los fantasmas vengan a ayudarlos. Algunos colocan talco en sus vehículos para tener huellas digitales como evidencia. Y de hecho, encuentran huellas al salir del auto. Resulta que también existe una explicación lógica para esto. Hay una inclinación en las vías. Cuando el auto se mueve un poco, puedes ver tus propias huellas en el talco. Y la historia original que inspiró la leyenda ni siquiera tuvo lugar en San Antonio, sino en Salt Lake City, Utah. Algo inexplicable sucedía en el campus de la Universidad Coventry, en Inglaterra. Cualquier persona que visitara el sótano del siglo XIV huía despavorida, asegurando haber visto el fantasma de una mujer. Un profesor de la institución, que además era cazafantasmas a tiempo parcial, decidió resolver el misterio. En una ocasión se encontraba trabajando en su laboratorio cuando sintió la presencia de alguien más. Fue lo suficientemente valiente como para revisar el sótano. Y descubrió que la razón de toda esa locura era lo que llamó la frecuencia del miedo. Los niveles de la frecuencia del sonido en el sótano eran tan altos que llevaban a las personas a ver ilusiones ópticas y sentir ansiedad y escalofríos. Un efecto similar hace que escuches un zumbido en una copa cuando le pasas un dedo húmedo. Una pequeña aldea en Kalachi, Kazajstán, se ha convertido en el hogar de una enfermedad única y misteriosa, conocida como Sleepy Hollow. En 2013, los primeros aldeanos se vieron afectados por ella. Estaban haciendo actividades cotidianas. Montaban en bicicleta, iban a trabajar o conversaban con amigos. De pronto, se quedaron dormidos. Los casos eran similares. Problemas para hablar, un mareo ligero y después, boom. Algunos despertaban después de seis días después de fuertes ronquidos, sin recordar nada de lo que había sucedido, con debilidad y dolor de cabeza. La enfermedad del estilo de la bella durmiente afectó a personas de todas las edades, incluyendo a niños y hasta un gato llamado Marcus. Su dueño dijo que el animal había comenzado a atacar las paredes, los muebles y al perro de la familia. Después se quedó dormido y pasó horas roncando como un humano. Más de 150 personas padecieron Sleepy Hollow en tres años. Los médicos y los expertos en trastornos del sueño no lograban hallar una explicación. Muchos culpaban a la posible radiación de las minas de uranio que había cerca. Los doctores de Kazajstán inspeccionaron más de 7.000 hogares, pero descubrieron que los niveles de radiación no eran lo suficientemente altos como para ser responsables. También buscaron metales pesados y bacterias en el suministro de agua de la zona, pero todo estaba en orden. Entonces, el ex capataz de una mina de uranio sugirió la posibilidad de que un gas estuviera filtrándose a través del suelo. Los científicos indagaron en esa teoría y resultó ser la respuesta. Ese gas peligroso se encontraba en el aire y reducía los niveles de oxígeno, lo que llevaba a las personas a quedarse dormidas. Una vez que el misterio fue revelado, las familias comenzaron a mudarse de ese Sleepy Hollow asiático. Dicen que este lugar está repleto de dinero. Lleva siglos almacenado allí, pero nadie ha conseguido llevárselo de esta isla. Los buscadores de tesoros están hechizados con este sitio desde 1795. Mucha gente ha probado suerte buscando al botín que unos piratas españoles o incluso los caballeros templarios pudieron haber escondido allí. Pero hoy en día es imposible llegar hasta este lugar, ya que se trata de un sitio privado, así que lo único que se puede hacer es reservar una excursión marítima por esta isla. Si no, puedes echarle un vistazo a un reality show de televisión protagonizado por los hermanos Lágina, Rick y Marty, que forman un equipo de entusiastas en busca de los tesoros de la isla del Roble, en Nueva Escocia, Canadá. Sí, parece que no hay lugar al que los productores de TV no puedan llegar. Uno de los descubrimientos más famosos fue el llamado Pozo del Dinero. Sin embargo, a pesar del prometedor nombre, no estaba lleno de efectivo. Ahora tenemos que saltar a hace 200 años. El Pozo del Dinero fue encontrado por primera vez por un chico de 16 años en 1795. Un día Daniel McGuinness fue a pescar a la isla del Roble. Allí vio un árbol que, como era de esperar, era un roble y tenía unas marcas extrañas. No parecían naturales, así que Daniel decidió comprobar la zona. Entonces vio un terreno hundido y empezó a acabar de inmediato. Dos de sus amigos le ayudaron. Pero en lugar de tesoros, los chicos solo hallaron troncos colocados bajo tierra a intervalos regulares. Parecía un lugar donde alguien podía esconder dinero o joyas, pero no encontraron nada valioso. Sin embargo, había algo curioso en aquel pozo. Alguien halló allí una piedra de granito con una inscripción grabada. Hubo muchos intentos de descifrarla, pero la mayoría acabaron en fracasos. Sin embargo, hay una traducción y dice, 40 pies más abajo, 2 millones de libras están enterradas. Sí, McGuinness y sus amigos deberían haber cavado más hondo. La siguiente cosa divertida sobre el pozo del dinero es la fibra de coco encontrada allí abajo. Dicen que se hallaron grandes cantidades de este material a una profundidad de 18 metros. Puede que no te sorprenda, pero tengo que recordarte una cosa. La isla del Roble está en Nueva Escocia, Canadá. Allí no crecen cocoteros. El más cercano está a unos 1.500 kilómetros del lugar, lo que hace obvio que alguien llevó esta fibra a propósito. A los investigadores se les ocurrió que esta podría haberse utilizado para hacer cuerdas y bajar todos los tesoros por el pozo. A continuación tenemos no uno, sino dos misterios. A finales de 1800, la Compañía del Tesoro de la Isla del Roble inspeccionaba y excavaba a fondo en el lugar. Todo el mundo creía que algo enorme estaba escondido allí. Estos tipos lograron perforar 46 metros bajo tierra, que es como 15 señales de alto apiladas una encima de la otra. Ya te habrás imaginado que no encontraron kilos de oro y diamantes, pero sí hallaron un manuscrito. Hay una teoría que afirma que es una de las obras perdidas de Shakespeare. Algunos científicos creen que el escritor y científico Francis Bacon, el supuesto verdadero autor de las obras de Shakespeare, lo escondió allí. Sí, se rumorea que fue Francis y no William quien escribió todas esas obras y sonetos. Pero no hay pruebas de que fuera realmente así. Puede que el Pozo del Dinero sea el pozo más popular de la Isla del Roble, pero no es el único ni el primero. Antes de su hallazgo, los buscadores de tesoros estaban perforando en Smith Cove. Mientras hacían su trabajo allí, encontraron una pieza de madera. Tenía forma de U y números romanos. Tras una inspección más minuciosa, especialistas se dieron cuenta de que supuestamente databa de 1769. El Pozo del Dinero fue descubierto 26 años después. Este hecho creó muchas especulaciones sobre las posibilidades de que esta estructura formara parte del verdadero pozo con tesoros que todos buscaban. Ahora mira esta moneda templaria. No fue el primer descubrimiento en la isla, pero fue crucial de alguna manera. Aunque hoy no parezca gran cosa, en la Edad Media esas monedas amasaban una cantidad insana de riqueza. Normalmente se almacenaban en las fortalezas europeas. Para los buscadores de tesoros, fue una señal inequívoca de que había algo más que encontrar en la isla. La lógica es simple. Si hay una moneda de ese tipo, debe haber algo más. Y tenían razón, porque no fue el único descubrimiento templario. En la orilla suroeste de la isla se encontró una saeta de ballesta. Expertos dicen que data del siglo XIII. Pero una vez más, eso no era lo que los cazadores de tesoros estaban buscando. Se encontraron más monedas en la isla. Rick y Marty Láginas recuperaron esta preciosa pieza de un pantano. La moneda es de cobre, y en este caso procede de España. Cuando la hallaron, los hermanos Láginas solo pudieron ver el número 8 grabado en ella. Pero más tarde, algunos expertos estudiaron esta moneda y afirmaron que había sido fabricada en torno al siglo XVII. Consiguieron limpiarla bien y dieron la fecha de 1652 grabada en el reverso. Hay una teoría que afirma que exploradores españoles encontraron un tesoro, pero lo escondieron en lugar de llevárselo al rey. Así que tal vez esta moneda se cayó del cofre lleno de monedas y joyas y forma parte del botín que todos buscaban. O puede que alguien la perdiera accidentalmente. ¿Quién sabe? Otro famoso buscador de tesoros es Gary Drayton. Su equipo y él, junto con Rick Láginas, encontraron dos monedas mientras buscaban metales en la isla. Eran del rey Carlos II de Britania del siglo XVII. Una de ellas tenía una inscripción muy clara que indicaba que fue acuñada en 1771. Otro tesoro, posiblemente de origen español, también fue encontrado aquí. Esta vez se trata de un anillo de plata. Un especialista lo estudió detenidamente e informó que había sido reparado dos veces. Fue agrandado una vez y también reducido una vez. Está decorado con un diseño floral, muy popular en Europa en la década de 1730. Entre todas las demás cosas curiosas, Rick y Marty Láginas encontraron un botón de plata en el punto Isaac. Este es bastante antiguo, supuestamente data de mediados del siglo XVIII, y el famoso pozo del dinero fue descubierto más tarde. Por eso no fue un gran hallazgo. Podría pertenecer simplemente a algún granjero que criara tranquilamente ganado en la isla. No hay constancia oficial de que se había encontrado ningún cofre lleno de gemas y monedas en la isla del roble. Pero los entusiastas sí hallaron allí algunas joyas. En primer lugar, el equipo encontró un broche con una magnífica gema roja. Pensaron erróneamente que se trataba de un rubí, pero un gemólogo profesional afirmó que era un granate. La pieza era de plata y bastante antigua. Expertos creen que se fabricó hacia los años 1500 o 1600. Otro broche que hallaron no tenía gemas, pero sí un diseño intrincado. Tiene un diseño de hoja y una cuerda ornamentada. Hay 13 ramas de la hoja, lo que al instante creó más misterio a toda la búsqueda del tesoro. En primer lugar, hay una talla con un árbol de 13 ramas en una roca de la costa norte de la isla. Además, mucha gente cree que el número 13 era importante para los templarios. Los entusiastas también encontraron un broche no muy lejos del lugar donde vivía Daniel McGinnis, el hombre que halló el pozo del dinero. Este fue analizado por un gemólogo profesional, Charles Lewton Brain, quien le comunicó al equipo que no había ninguna gema adornando esta pieza de joyería. De hecho, la piedra que parecía ser una piedra preciosa no era más que un trozo de cristal. Sin embargo, fue procesado con una técnica especial, por lo que era vidrio emplomado. Los entusiastas decidieron estudiar aún más el broche y descubrieron que parte de él era de oro. Especialistas afirman que el broche data del siglo XIV. ¿Será este el tesoro que todos buscaban? Quizá algún día lo sepamos. Imagina una ciudad fantasma, edificios abandonados, cubiertos de grafitis, restos de autos oxidados, grietas en las carreteras. Ahora, agrégale un espeso manto de humo negro que sale de debajo de la tierra. El suelo está caliente al tacto. Estás entrando en Centralia, Pensilvania. Centralia solía ser un lugar lleno de actividad durante el siglo XIX y hasta la década de 1960. Sus ricas minas de carbón atraían a mucha gente a trabajar y vivir allí. Sin embargo, en 1962, una de esas minas se incendió por accidente y el fuego se extendió bajo tierra. El carbón es un combustible de combustión lenta, así que los ciudadanos siguieron viviendo tranquilamente durante casi otras dos décadas, hasta que el fuego comenzó a producir efectos en la ciudad. Uno de los peores accidentes tuvo lugar cuando un gigantesco agujero apareció repentinamente en el patio trasero de una casa. Por suerte, nadie resultó herido. Pero a partir de entonces la gente comenzó a abandonar el lugar. En los 30 años que siguieron, casi todo el mundo se mudó, aunque no todos. En 2020, 5 personas seguían viviendo allí. Pero fuera de eso, Centralia es una ciudad fantasma en todo sentido. Los edificios abandonados que se desmoronan y las carreteras agrietadas son solo una pequeña parte de ello. Lo más inquietante de este lugar es el humo que sale del subsuelo a través de las grietas. Los incendios subterráneos siguen ardiendo, calentando la superficie y destruyendo lentamente los restos de la ciudad. De hecho, esto fue lo que inspiró el famoso pueblo ficticio de Silent Hill. Se calcula que las llamas durarán otros 250 años. Para entonces, no habrá más que un páramo calcinado en la zona. Si te dan miedo los insectos, probablemente este lugar sea tu peor pesadilla. Las cuevas de Gomantong, en Malasia. Podrían ser uno de los lugares más pintorescos del mundo si no fuera por sus habitantes. En primer lugar tenemos a los murciélagos. Más de 2 millones de murciélagos viven en las vastas extensiones de las cuevas. Se asustan con facilidad, pero supongo que no querrás que eso pase. Millones de alimañas aladas que vuelan hacia ti, presas del pánico, no son algo que debas tomar a la ligera. En segundo lugar, hay cucarachas. Y si bien el número de murciélagos está más o menos calculado, las cucarachas que deambulan por los suelos y las paredes de las cuevas son incontables. Hay tantas que no podrás dar ni un solo paso sin que una docena de ellas trepen por tus piernas. Y por último, si logras no gritar por las cucarachas y despertar a las hordas de murciélagos, tal vez te veas recompensado con otros maravillosos habitantes de las cuevas. Entre ellos, serpientes, escorpiones y cien pies venenosos gigantes. Encantador. Así y todo, las cuevas están abiertas al público y hay mucha gente que visita este lugar. En el medio de la nada, en los páramos vacíos del desierto de Caracum, en Asia Central, hay un gran agujero en el suelo que arde para siempre. Se conoce como el Pozo de Darbasa y se trata de un lugar amplio y profundo que lleva ardiendo más de medio siglo. Los lugareños lo llaman la puerta del inframundo. Y la vista es realmente aterradora. No hay forma de extinguir las llamas y los científicos creen que el cráter seguirá ardiendo durante siglos. Al parecer, la fosa apareció en 1971, cuando un grupo de ingenieros exploró la zona y pensó que había encontrado un yacimiento de petróleo. Sin embargo, resultó ser una reserva de gas natural. Cuando la plataforma de perforación comenzó a trabajar en el lugar, el suelo se derrumbó. Los ingenieros temían que el gas venenoso pudiera poner en peligro a los pueblos cercanos, así que pensaron que lo mejor sería incendiarlo y dejar que se consumieran unas semanas. Pero como puedes ver, el fuego sigue ardiendo. Desde entonces, el cráter se ha convertido en una atracción turística popular. A pesar de ello, sigue representando un cierto peligro, por lo que se están haciendo esfuerzos para extinguir las puertas del inframundo de una vez por todas. Imagina que ves una serpiente increíblemente venenosa junto a tu pie. Eso ya es bastante aterrador, ¿no? Ahora multiplica esa experiencia por un par de miles de veces. No importa hacia dónde intentes correr, habrá serpientes similares por todas partes. Esa es la isla de las serpientes y el nombre no podría describirla mejor. Se encuentra no muy lejos de la costa de Brasil y es hogar de miles de serpientes cabeza de lanza dorada. Hace unos 11.000 años, el nivel del mar ascendió y separó la isla del continente. Muchas cabezas de lanza quedaron atrapadas en ella. Sus hermanas de tierra firme también son venenosas, pero no tanto. La variedad dorada tuvo que evolucionar para sobrevivir y vaya que lo hizo. Como no hay muchos animales terrestres para cazar, se adaptaron a la caza de aves. Y para que su veneno fuera efectivo, debía ser instantáneo. Por eso las cabezas de lanza dorada desarrollaron un veneno cinco veces más potente que la variedad normal. Esto las ayudó a prosperar. Y ahora hay de una a cinco víboras por metro cuadrado de isla. Se la considera tan peligrosa que Brasil prohibió todas las visitas, como si alguien realmente quisiera ir allí. Estás perdido en el bosque en medio de la noche. Tropiezas con una figura humana. Aliviado, toca su hombro para pedirle indicaciones, pero es duro como una piedra y está cubierto de musgo. Es entonces cuando miras su rostro y te quedas con la boca abierta. Es todo menos humano. Mi consejo es que no pasees por el sureste de Finlandia de noche si no quieres tener una experiencia aterradora. Aquí es donde un renombrado escultor finlandés creó su espeluznante jardín de esculturas en su propio patio trasero. La exposición principal del jardín consiste en 200 figuras humanas haciendo diversas posturas de yoga. Pero al pasear por él puedes encontrarte con obras de aspecto más siniestro, como una figura encapuchada con los brazos estirados hacia adelante y unos profundos huecos negros como ojos. A eso hay que agregar dientes humanos reales en las bocas de algunas estatuas. El jardín nació porque el escultor era un ermitaño y no quería salir de su casa. Cuando le pedían algunas de sus esculturas para los museos, respondía que primero debía preguntarles. Y parece que no aceptaron. Las estatuas espeluznantes son una cosa. ¿Pero qué hay de las muñecas espeluznantes? Si alguna vez te encuentras en Japón y quieres sentir escalofríos, asegúrate de visitar Nagoro. Se trata de un pequeño pueblo en el sur del país. Al pasar junto a las casas y patios, verás a los habitantes del pueblo sentados o cuidando de sus jardines. Nada especial. Hasta que te des cuenta de que no se mueven y nunca lo harán, porque son muñecos de tamaño real. Una de las habitantes de la zona regresó a su pueblo en 2002 y adoptó el pasatiempo de crear espantapájaros en jardines y campos. Más tarde pasó de ser algo práctico a una especie de trabajo conmemorativo. Cada vez que alguno de sus vecinos dejaba el pueblo o fallecía, ella hacía un muñeco de tamaño natural a su imagen. Los creaba como mejor los recordaba, así que todas sus obras hacen algo que harían las personas normales. Están sentadas de pie o acostadas en el suelo e incluso hay salones llenos de muñecos en la escuela local. Pero probablemente lo más inquietante de esta instalación es que la población humana de Nagoro es de menos de 30 personas y los espantapájaros superan a los habitantes vivos en más de 10 a 1. Ahora hay más de 350 muñecos en el pueblo. Según recuerda su creadora, cuando era una niña había unas 300 personas en Nagoro y ahora, desde hace 20 años, ella los conmemora a todos. Unos 3.000 visitantes acuden a Nagoro cada año y muchos de ellos regresan. El pueblo es bastante difícil de alcanzar ya que se encuentra en una de las islas menos transitadas de Japón y la estación de tren más cercana está a una hora de distancia. Pero eso no detiene a los turistas que quieren ver los maravillosos y espeluznantes espantapájaros con sus propios ojos.